La quinta línea Liliana que opera, es una línea relativamente corta, es una línea de solo un kilómetro, las otras líneas han sido de dos kilómetros, de cuatro la de Arbí, de cuatro kilómetros la del parque Arbí que es turística, es una línea que... Sí, lo que hace es que no es lo mismo un kilómetro plano que un kilómetro subiendo, hay que hacer la diferencia en los televidentes. Claro, claro, y además pues son tres estaciones, no cuatro como en las otras líneas, de todas maneras es una línea muy esperada por la comunidad, es una línea que está siendo muy bien utilizada, pues hombre, el tranvía de Ayacucho, subió con la operación de esta línea M a 50 mil viajes al día. ¿En cuánto estaban? Estábamos como en 38 mil viajes al día, subió en unos 10, 12 mil viajes al día por efecto de esta línea y por efecto de la integración adicional que se da en esta zona. Es una línea muy interesante y que tiene además una vista muy bonita del centro de la ciudad, turísticamente muy atractiva también.